Me están tomando, no sé si quiere la chica de mi mamá. Bueno, ustedes me van a ir ayudando, sobre todo por... Profe, disculpe. Quería plantear una cuestión. Hay algunos chicos que intentaron entrar a la universidad y se les dificultó porque dicen que está el ministro de Economía y están viendo si pueden grabar la clase. En principio no la íbamos a grabar a las clases de los talleres. Exacto. Exactamente. Toda la información que a ustedes se les ocurra, como me estás hablando, análisis de los bienes de uso. Yo puedo sacar la antigüedad, puedo ir a verlo al bien de uso, mientras que yo como analista externo, tengo el anexo nada más. Entonces, ahí esa es la gran diferencia y que es un punto que siempre es fácil cuando se los preguntamos en el examen. Bien. Entonces, después, lo primero que nosotros hacemos como analistas, lo que vamos a hacer hoy es un análisis de tipo externo, digamos, porque vamos a trabajar sobre los estados contables. Entonces, yo no los voy a ir resolviendo, lo que quiero es que entre todos veamos la mecánica, cómo se debería para trabajarlo, para que ya ustedes se organicen cómo trabajarlo y ustedes los van a ir armando, ¿sí? Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tengan el examen o cuando tengan un estado contable es empezar a leerlo. En principio, nosotros tenemos en la primera ojo el estado de situación patrimonial, abajo el estado de resultado, ¿sí? ¿Dónde? Sí. ¿Quería poner a grabar? Recording in progress. Ahí está. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que el estado de resultado, lo primero que tenemos, no está preparado a lo que tienen el análisis. Si nosotros tenemos que hacer un análisis de tipo económico usando los índices de rentabilidad, no está preparado. Si tenemos que calcular el efecto palanca, tampoco tengo los datos. Entonces, ese va a ser un ajuste que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero eso va a ser después. Primero vamos a hacer los otros ajustes. Porque ustedes recuerdan que el analista, lo primero que hace es observar el estado contable y ver si es que hay algún tipo de cuenta que requiere que se le haga alguna adecuación. Por distintos motivos puede ser, ¿sí? Quizás por el tipo de estudio que me están pidiendo. A lo mejor necesito agrupar el pasivo de otra forma. O porque hay cuentas que nosotros ya la hemos ido viendo que requieren esa modificación. Entonces, vamos a la siguiente nota donde me dice lo primero, cómo está compuesto el capital social. Aporte irrevocable, resultado del asignado, resultado del ejercicio y el patrimonio nuevo. Y luego ya empiezo con las notas. Fíjense, ¿qué les sugiero yo? Ustedes saben que de la lectura de las notas pueden salir algunos ajustes. Que quizás no estén en los puntos que nosotros les demos después adicionales, ¿estamos? Entonces, yo les sugiero que antes de ir a los puntos de las observaciones que nosotros les damos, los datos, tendemos las notas, vamos revisándolas una por una, a ver si alguna de las cuentas que integran estos rubros necesita hacer una ajuste, ¿estamos? Bueno, empecemos con el primero. Dice caja, valores a depositar, banco macro y banco nación cuenta corriente. En principio, así como está, no tendría. Puede ser que después, cuando veamos las notas, sí tenga que hacerlo. Pero en este momento, en mi revisión rápida de las notas, no. Sigo. Títulos y acciones. Banco nación plazo fijo menos los intereses a devengar de ese plazo fijo. Estamos bien, ¿sí? Seguimos. Créditos por ventas, deudores por ventas a corto plazo, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar descontados. Bien, ahí está. Márquen ese entonces. Lo marcan y marcan en el ejercicio que hay que hacer ese ajuste. Bueno, a ver, contame. Acá están los que llegan. Allá están, tienen que sacar, creo que son seis hojas. Seis. Los que llegan, vengan a sacarse acá. Bueno, a ver, ¿por qué hacía el ajuste en documentos de contado? Es un pasivo de la empresa, exactamente. Un pasivo contingente. ¿Por qué? Porque si mi cliente no lo levanta, el banco me lo descuenta a mí. Acuérdense que, ¿qué pasaba? Yo como empresa estoy necesitando fondos. Entonces, la forma más barata de conseguir un préstamo es ir y agarrar uno de los documentos que me dio mi cliente, que tengo para cobrar, ir al banco y decirle, necesito esta plata, yo te doy este documento como garantía y, entonces, es un verdadero préstamo lo que estoy pidiendo. ¿Sí? Entonces, yo lo tengo que eliminar de acá, con lo cual, si yo lo elimino, el saldo de esta cuenta, ¿qué pasa? ¿Aumento o baja? Aumenta, ¿sí? Y a su vez, ¿qué me va a aumentar? El pasivo. ¿Sí? Me va a aumentar una obligación más cara. ¿Se acuerdan? Bien. Seguimos. Entonces, ya marcamos este, el primer ajuste que teníamos. Eh, estábamos en créditos por venta. Seguimos. Otros créditos. Alquileres a cobrar. ¿Se ajusta? ¿Seguro pagado por adelantado? Sí. Sí, es un gasto. Todo gasto pagado por adelantado, se va a eliminar. Porque recuerde que no genera una salida de fondos futura. Perdón, ingreso de fondos futuros. ¿Sí? Es solamente el derecho al uso, del periodo de tiempo, de algún servicio, nada más. ¿Estamos? Entonces, lo elimino. Sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo lo voy a sacar de acá, del activo. Y si lo saco del activo, acuérdense, voy a sacarlo del patrimonio neto. ¿Sí? Anticipo de sueldo. Anticipo de sueldo. ¿Lo saco o no? No lo saco, porque eso sí me va a servir para cancelar el sueldo, parte del sueldo que yo tenía que pagarle, ¿sí? A fin de mes. Accionistas, sí, a ponerse que eran los saldos pendientes de integración. Y que habíamos dicho, habíamos hecho una aclaración en la clase de la vez pasada. Si yo estuviera haciendo solamente un análisis de liquidez, de la situación financiera a corto plazo, lo dejaría. ¿Por qué? Porque, o sea, un análisis de liquidez de la situación financiera, ¿sí? Lo dejaría. ¿Por qué? Porque yo sé que en el plazo de, dentro de los dos años que se hizo el aporte, que quizás puede haberlo hecho dos años atrás, entonces este sería el último año, me va a ingresar ese dinero. ¿Estamos? En un análisis económico, nosotros veíamos cómo me había rendido, o sea, había administrado el capital invertido en la empresa, ¿sí? Ese capital cómo lo habíamos manejado y había contribuido a obtener el resultado. Si yo no lo eliminó, si yo no lo eliminó, voy a mostrar una rentabilidad más baja. Porque estoy relacionando una utilidad con un capital más grande que el que realmente ha estado trabajando. ¿Estamos? 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 fines de nuestro ejercicio y de un final lo vamos a eliminar. ¿Sí? Lo eliminamos. ¿Estamos? Bien. Entonces, sacamos accionistas, restamos el patrimonio en esto. ¿Cuenta particulares de los socios? No sé. Puedo que lo tenga que dejar o puede que lo tenga que sacar. Si me dicen que es un préstamo que le hice y que los socios me lo van a devolver, lo tengo que dejar. Si me dicen que es un anticipo de utilidades o retiro a cuenta de utilidades, lo tengo que eliminar porque nunca esos fondos van a volver a ingresar a la empresa y no me van a servir para cancelar un pasivo. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Va a depender de lo que me diga la nombra. ¿Estamos? Luego tengo IVA saldo técnico a favor. En general, los saldos a favor de impuestos los voy a eliminar. Y sobre todo este, en donde solamente me sirve para poder pagar, cancelar un IVA, un IVA a pagar, o sea, lo puedo usar únicamente contra un IVA futuro, ¿sí? No lo puedo usar para aplicarlo a pagar otro impuesto. ¿Estamos? Entonces, por eso lo eliminé. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno. Mercadería de... Vamos a dar bienes de cambio. Mercadería de reventa. Batería prima. No tenemos nada que hacer, ningún ajuste que hacer. Propiedades de inversión. Tenemos inmueble de renta y la solicitación acumulada de ese inmueble de renta. ¿Hacemos algo? Bienes de uso. Muebles iútiles. Amortización acumulada, muebles iútiles. Inmuebles. Amortización acumulada, inmuebles. Rodados. Amortización acumulada, rodados. ¿Hacemos algo con los bienes de uso? ¿Podríamos tener alguna ajuste en bienes de uso? Sí. ¿Cómo me decías, perdón? Eh, sacate dos manos. ¿Algo me está en corrupción? ¿Algo? Exacto. ¿Cuál? ¿En qué caso? Si yo tuviera un revalúo de los bienes de uso, es una adecuación del valor. No es que hubo un ingreso de otro nuevo bien de uso que va a ser utilizado en la operatoria. Entonces, ahí yo tendría que eliminarlo. ¿Estamos? Lo elimino en el periodo en que se produce el revalúo. Si el revalúo se produjo. Yo estoy acá viendo X2 y X1. Si el revalúo se produjo en X2, lo elimino de X2. Pero si ya venía de antes, lo voy a eliminar en los dos periodos. Ojo con eso. ¿Sí? Y presten atención cuando hagan los ajustes, porque muchos errores son los que hacen el X2, pero no han hecho el X1. Son tonteras los errores muchas veces. ¿Sí? Pero tonteras que no sirven. Que nos afectan. Deudas comerciales. Proveedores del exterior en dólares. ¿Tendría que hacer algún ajuste ahora? Exacto. Voy a tener que estar atento si las notas me dicen algo. Si hubiera un fuerte incremento, una fuerte pérdida de valor de nuestra moneda, frente al dólar, yo tendría que reflejar eso, porque obviamente que va a poner a la empresa en una situación mucho más delicada. Una gran pérdida por la pérdida de valor adquisitivo de nuestra moneda. Y la necesidad de cancelar un pasivo mucho mayor. ¿Estamos? Bien. 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 Proveedores locales a corto plazo. Préstamos bancarios hipotecarios a corto plazo. Intereses de préstamos hipotecarios a corto plazo de Vengar. Regularizadora. Banco macro cuenta corriente. Luego vamos al otro rubro, deudas sociales. Tengo sueldos a pagar. Cargas sociales a pagar. Otras deudas. Es otro rubro. Seguros a pagar. Provisión para gastos a pagar. No tengo más otras deudas. Voy a deudas comerciales a largo plazo. Calculo. Proveedores solamente en el año anterior. Este año no tengo. Préstamos bancarios hipotecarios a largo plazo. Y los intereses de ese préstamo hipotecario a largo plazo a Vengar. De la lectura de las notas ya marcamos algunos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir viendo la información aclaratoria. Para ver qué sale. ¿Sí? Yo, a ver. Hay dos formas de trabajar. Que ustedes lo admiten las dos formas con los distintos profesores. Una trabaja con asientos contables. Y otra trabaja directamente sobre las notas. Cualquiera de los dos métodos que ustedes lo entiendan mejor, van a hacerlo. ¿Sí? Lo único que yo, a mí, me resulta más rápido trabajar directamente con las notas. Entonces, yo pongo la nota, ¿sí? Y le voy restando la cuenta, o sumándole la cuenta que le doy. Y ya, después, totalizo la nota y ya la traslado al estado de situación patrimonial, al que tenga que trasladarlo. ¿Estamos? Mientras que, si yo voy haciendo asientos, después de esos asientos los tengo que mayorizar. Y ahí los traslado a las notas. Y ahí recién sacaré el saldo. Entonces, como que hay un paso más. Eso me pasa a mí. A mí. Pero hay gente que le resulta, a muchos de los profesores, dan con los asientos, porque le resulta mucho más fácil y más rápido hacerlo con los asientos. Entonces, cada uno adopta el método que le guste. ¿Sí? ¿Yo qué hago? Tomo la nota, voy restando, pongo mi patrimonio listo, y le voy restando o sumando lo que tenga que sumarle. Entonces, ya totalizo y ya sé qué tiene que ir. ¿Estamos? Pero esa es mi forma de trabajar. Otro consejo, que yo ya se los he dicho antes. Pasan tildando las cuentas que trabajaron. ¿Sí? Si ya terminaron, si... A nosotros ya hemos marcado algunos que tenemos que hacer. Si a nosotros de alguna de las notas nos sale que hay algún asiento vinculado a la cuenta que ya tildamos, la tildemos como que ya se hizo ese ajuste para no hacerlo doble, o no perder el tiempo de nuevamente tener que leer. ¿Estamos? Nosotros, acuérdense que si tuvieran que rendirlo, a la materia, tienen que economizar el tiempo. Entonces, todo lo que sea ahorro de tiempo y organizarse en el trabajo es importante. Lo mismo en la vida diaria, cuando trabajen. Un buen seguimiento con tildes que nos va marcando qué es lo que hemos hecho. ¿Sí? Bueno. Dice, efectúe los ajustes extra contables que consideren necesarios para adecuados estados contables. Entonces, yo estoy, de vez y cuando voy a mirar, puede mover la cámara. ¿Para dónde muevo la cámara? No se la ve, profesora, usted. Se ve el pizarrón nomás. Para lo que hay que ver. No, miren, miren el pizarrón nomás. Ustedes no están viendo la pantalla, ¿no? No. Ahí se ve la pizarra. Bueno. Yo la voy a compartir enseguida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Empezamos a trabajar? Armen ustedes sus papeles de trabajo y los empiezan a trabajar rápido. ¿Sí? Vamos. Vamos. Armen los papeles de trabajo. Como quieran. Con asiento, con nota, como quieran. Ustedes también, chicos. Gracias. Avise cuando podemos empezar a trabajar, ¿sí? ¿Sí? Vamos al punto uno, ¿quieren? Voy leyendo. La empresa tiene autorizado un adelanto en cuenta corriente banco macro por 2.000 pesos en X2 y 1.500 en X1. No ha utilizado ninguno de los dos ejercicios, los descubiertos autorizados. Si ahí terminara mi aclaración, punto ahí. ¿Hago algo? Todavía no sé. Vamos a ver qué método de contabilización uso. ¿Sí? Si utiliza el método de contabilizar de acuerdo al uso de descubierto, no haría nada. Porque en este caso, si no uso nada y contabiliza en función de lo que va usando, listo. No tengo que hacer nada. Pero si ellos contabilizan de acuerdo al acuerdo que tienen, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Ponen en banco el saldo del acuerdo y en préstamos bancarios, en obligaciones en préstamos, la deuda por ese acuerdo, ¿sí? En ese caso, dijimos que había que eliminarlo porque en realidad no es una deuda real y yo estoy mostrando una situación financiera que lo estoy perjudicando. Porque los índice de liquidez, a pesar de que haya aumentado a la misma medida que mi pasivo, se ve afectado de 10 y mucho, ¿sí? Entonces, lo vamos a eliminar. Mire lo que dice. Aunque estos se encuentran, a ver, no utilizando en ninguno de los dos ejercicios los descubiertos autorizados. Aunque estos se encuentran reflejados en los saldos contables, ya que emplean el método de registración de registrar todo el descubierto autorizado. Entonces, pusieron en banco 2.000 y en préstamos 2.000. ¿Estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Eliminarlo. Entonces, el que está trabajando con el rubro, el primer rubro sería caja y banco. ¿Qué tendría que hacer ahí? Restarle banco macro, préstamo, cuenta corriente o descubierto, uso de descubierto. ¿Qué tendría que hacer ahí? Y la otra patita, que nunca se olviden de la otra patita porque estamos partidas dobles, es ¿qué cosa? Estoy bajando el saldo del banco, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pasivo. Perfecto, bajo pasivo, bajo activo. Me voy a la cuenta de préstamos. Sí, ya, préstamo o bajo macro. Exacto. Ustedes miren las notas que tienen, ¿sí? Y fíjense que las notas me figuran, banco macro, cuenta corriente, dicen, dentro del PAS de préstamos. Sí, en la última cuenta. Esos son los 2.000 y los 1.500, que yo los tengo que eliminar del pasivo. Y en mi activo los tengo, como decía... Bien, banco macro, cuenta corriente, que va a bajar el valor. En vez de tener 4.000, ahora queda 2.000. Y en vez de tener 2.300, le vamos a restar el 2.500. ¿Estamos? Bien. Duda de esto. Seguimos. Vamos al punto 2. La cuenta de valores a depositar se compone de la siguiente manera. Año X2. Todos cheques diferidos del Banco Nación con vencimiento. El 31 del 8 del X3 por 600 y el 20 del 1 del X3 por 600. Y entonces, recordemos cuál era la fecha de cierre. ¿Cuál era la fecha de cierre de estos estados contables? El 31 del 12 del X2. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? ¿Está bien clasificado dentro de caja y banco? No. No, porque no reúne los requisitos de liquidez que tiene que tener este rubro. Por lo tanto, lo tengo que sacarle acá. Y lo tengo que mandar al rubro que corresponde. Y fíjense que me dice que son cheques que ha recibido los clientes. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde lo voy a mandar? A créditos por venta. ¿Estamos? Entonces, lo saco de un mercado activo en el rubro caja y banco. Y lo voy a mandar a créditos por ventas. ¿Cuánto? ¿Los dos o uno? Uno. No, los dos. Porque yo tengo que tener el efectivo en el momento. O sea, yo hoy podría... Claro. Entonces, como... Sí, es verdad que es corto el tiempo del segundo cheque. Pero lo mismo, no reúne las condiciones. ¿Sí? Lo eliminamos. 1.200 sería entonces el asiento. El ajuste. El que hace asiento, ¿qué haría? ¿Cuál sería el asiento que haría? El primero, vamos a ver. Yo te veo la manito, pero acá no te veo. Se dan créditos por venta. Exacto. Ah, bueno, me haces. El asiento es créditos por venta, en el debe, 1.200, a valores a depositar, 1.200. Estamos en el rubro, es disminuye el caje y banco por 1.200, aumenta créditos por venta, 1.200. Año X1. ¿Sigo o...? Espero un gachito. ¿Vamos bien, chicos? Vamos bien, profe. Bueno, dale. Yo lo que necesito es que ustedes me sigan. Si quieren que lo repitamos, lo repetimos 20 veces, porque ustedes van a entrar a la plataforma, van a tener que contestar preguntas, se les va a evaluar a eso, y la idea es que promocionen todo la materia, ¿sí? Sí, porque fíjate que era año X2, ahí dice el planteo, X2. ¿Sí? Bien. Vamos al X1, año X1. Vamos a ver qué hay que hacer. Me dice, un cheque cruzado, ¿no?, a la orden del Banco Macro, por 2.500. Todo esto, cheque, proviene de la actividad comercial. Bueno. Yo, ustedes saben qué hacen, tienden a que cuando uno le agrega una cosa así, empiezan a pensar, ay, ¿cómo me están haciendo? Algo raro, tiene esto, y entonces le hacen a la JUSP, en serio. Y si nosotros le llegamos a poner que, de venga, un interés, de no sé cuánto, no sé cuánto, desde ahí ya, no, ya se pierden y ya es otra cosa más rara. Y no, o sea, por ahí hay información complementaria que le ponemos, que ustedes en la práctica la van a tener, pero ustedes tienen que abstraerse de lo otro y ver lo importante de lo que están trabajando en este momento, ¿estamos? En este caso, es un cheque cruzado, no a la orden. Simplemente significa que lo tengo que depositar en mi cuenta, no lo puedo cobrar por ventanilla. Voy a tener que ir al banco y depositarlo en mi cuenta, ¿estamos? Eso significa un cheque cruzado en la orden. Hasta ahí estamos. No hago ningún ajuste en X1. Punto 3. La cuenta, títulos y acciones incluye acciones propias por mil pesos en X1 y novecientos en X2. ¿Hago algo? No. Sí. Perfecto. ¿Se acuerdan que la acción es propia era la que yo recompraba para disminuir la inversión? ¿Se acuerdan? Entonces, la tengo que sacar, disminuir mi activo y disminuir mi patrimonio anexo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en el rubro de inversiones, perdón, títulos y acciones, sí, inversiones, tengo que disminuir mil en X1 y novecientos en X2. Ojo con ese error. Acá está presentado primero X1, después X2. Abran los ojos cuando lean, porque muchas veces ven, no, miran y no leen, y lo han puesto al revés, ¿sí? O copian mal los números. Entonces, en X2 disminuyo novecientos. En X1, mil. Y me voy al patrimonio anexo y en el patrimonio anexo recto, en X2, novecientos y en X1, mil. Exacto, patrimonio anexo en el TV por mil, perdón, novecientos y en X2, a títulos y acciones en el A-B. Hasta ahora, algo de lo que hemos ido viendo, ¿lo habíamos marcado en las notas? No. Bueno, entonces ahora miremos. Avanzo. Punto tres. Documentos a cobrar fue descontado en Banco Macro y vence el veintiocho del dos del X3. La tasa aplicada es el treinta y uno por ciento anual y el neto resultante fue acreditado en la cuenta corriente al treinta del doce, del once del X2. Bueno, el interés ya me lo cobraron, la comisión ya me la cobraron, a mí me acreditaron, me depositaron en mi cuenta, después de haberle disminuido todos los gastos. Y yo ya registré los gastos contablemente, ¿sí? O sea que lo único que yo tengo que centrarme en este caso es en documentos de contados en Banco Macro, que los tengo que eliminar. Y es uno de los ajustes que nosotros habíamos marcado. Entonces, vamos a trabajarlo y lo vamos a tildar de eso que habíamos marcado para ver, para echar, es decir, este ya lo trabajamos con las notas. ¿Estamos? ¿Cuál sería el asiento? ¿Cuál sería el asiento? Títulos, este, perdón, documentos descontados. Es regularizadora del activo, ¿sí? O sea que si es regularizadora del activo, tiene un saldo acreedor, o sea que está restando mi rubro. Por lo cual, para eliminarlo, entonces yo voy a tener que sumarlo, exacto. Entonces, irá documentos descontados en el debe a préstamo por descubierto descontado, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Entonces, aumenta, en este caso aumenta el saldo de crédito por venta. ¿Estamos? Sí, aumenta. Ahora... No, no, la cuenta va a ser la misma, para que vos no te confundas, usa la misma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la habíamos llamado? A cobrar descontado. Documentos a cobrar descontado. En nuestros estados contables, están figurando, restando el rubro. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlo, entonces, ¿sí? Con lo cual, si yo lo sumo, aumenta el saldo de este rubro. ¿Sí? Pero sería a préstamo. A préstamo. A préstamo por documento descontado, como le quieras poner para que vos sepas. O sea que vos, en préstamos, se te va a aumentar tu saldo. Se aumenta el activo en el rubro. Bueno, préstamos por venta, y se aumenta el préstamo. Sí, el pasivo. Fíjense, acá nosotros lo hemos puesto en verde. En verde, préstamo Banco Macro. Ahí está un poquito mejor. No sé qué toque, espero que se vaya. Sí. ¿Todos entendieron este ajuste? Es al revés de lo que nosotros veníamos haciendo. Nosotros veníamos eliminando activos, y me iba bajando mi cuenta de activos. En este caso, como es una regularizadora de activos, tiene saldo contrario. Es acreedor. Por lo tanto, si yo la tengo que eliminar, lo tengo que poner en el debe. ¿Sí? Entonces, al eliminar la cuenta que me está restando, la sumo, mi saldo aumenta. Y aumenta mi pasivo. ¿Sí? Sí. ¿No hay que pasar la pasivo? Sí, ahora la paso. Y saben qué, chicos, yo hice mal el formulario de inscripción. Pensé que automáticamente les tomaba el correo electrónico. Y no les tomo automáticamente el correo electrónico. ¿Me regalan el correo de cada uno? Porque yo les quería mandar el trabajo por el correo y... Resulta que había que ponerlo como una pregunta más, no los tomas. Los que están en el Zoom, no se preocupen, porque ya me queda grabado quiénes son las asistencias, así que quédense tranquilos. Bien. Espera, ¿me tiene un pedido por favor? Sí. Que lo manden ahí y les saca un texto, digamos, del chat. Ah, bien. Bueno. Entonces, no sé si escucharon. Me mandan los correos, por favor, por el chat. Bueno. Estábamos en el punto cuatro. Habíamos marcado las notas y habíamos hecho los asientos. ¿Sí? Vamos al punto quinto. Hechos posterior al cierre. El 28 del 1 del X3 se produjo la quiebra del cliente la poderosa, con el cual se había efectuado una operación de ventas el 12 del 11 del X2 por 10 mil. Habiéndose pactado que la misma sea abonada 25% en efectivo, y el saldo a 90 mil. O sea, en noviembre hice una venta por 10 mil. ¿Cómo me pagaron? Un 25% me lo pagaron en ese momento. Y me quedó 7 mil 500 a cobrar. ¿Para cuándo? A 90 días. O sea, que está en otros créditos, o en mi siguiente caso que era, cliente, en créditos por ventas. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Después del cierre me entero que este cliente quiebra, con lo cual no voy a poder cobrarlo. Necesito registrarlo, porque puede ser significativo la cuenta de esta persona, con lo cual necesito hacer el ajuste. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, exactamente. Tengo que mandarlo a incobrable. Si yo lo mando, lo pongo como incobrable, ¿qué me está afectando? O sea, ¿qué estados contables me van a modificar? El estado de resultados y el estado de situación patrimonial. Estamos los dos. Y como me está afectando el resultado, ¿qué me va a afectar? La evolución del patrimonial. ¿Estamos? Bien. Entonces. Tenemos que hacer el asiento. ¿Sí? Tengo que subir. Resto la quiebra del deudor en el rubro. Voy al estado de resultado y agrego como gastos comerciales. La quiebra del deudor. El deudor incobrable, en realidad. ¿Sí? Entonces se aumentan mis deudas, mis gastos comerciales, en 2.500. En el rubro créditos por venta, reto. Ah, perdón, 7.500. Es que no tengo los manteos. Dije, hace un rato dije, me quedaba con salvo en 7.500. Ahora mire así, y me pareció un 2 antes de decirlo. 7.500 en el estado de resultado, resto. Aumento los gastos en 7.500, se disminuye la utilidad en 7.500. Y me voy a, en el patrimonio honesto, y voy a dividirlo, esos 7.500. ¿Estamos en el patrimonio honesto? Bueno, seguimos. El 20 del don del X3 se produjo una devaluación de la moneda, pasando la cotización del dólar de 35 a 60. Y es lo que habíamos charlado. Bueno, mientras no sabíamos nada, no había ninguna observación, no había nada que hacer. Pero acá ya nos había adelantado, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Ariel nos adelantó que podía haber un cambio importante en el valor de la moneda, en este caso una depreciación de nuestra moneda, y el dólar que estaba a 35 pasó a estar 60. Y nosotros habíamos visto en nuestra recorrida que teníamos proveedores de monedas extranjeras. ¿Sí? Bien. Por lo cual tenemos que hacer el ajuste. ¿Cómo van a hacer? Bien. ¿Cómo lo van a hacer? Bien. Entonces, ¿ustedes cuánto tienen? Bien. 17.500 dividido 35 te dan 500 dólares. Entonces, ahora, ¿cuánto van a valer esos 500 dólares? 500 por la nueva cotización, por 60. Ese va a ser nuestro pasivo. ¿Cuánto es? Bien. Y ahora, ¿qué tengo? Por un lado, yo, lo que hice hasta ahora, es evaluar mi pasivo, un nuevo valor. Pero, ¿qué me generó esto? Una pérdida. Una pérdida de evaluación. Una pérdida por devaluación, exacto. Una pérdida por devaluación. Entonces, voy a tener que ir al estado de resultado en gastos financieros y poner este resultado de pérdida por devaluación. ¿Cuánto? ¿Los 30? No. La diferencia entre cotización actual, que son los 30.000, menos el valor que figuraba, que eran los 17.500. Bueno, 12.500. No, no, le quedan 12.500 de diferencia. Ah, bueno. Pero era 17.500. 12.500 la diferencia. Eso es lo que mandamos al resultado. ¿Estamos? Y entonces, en el patrimonio neto, le voy a restar esa pérdida. Gracias. ¿Estamos todos, chicos? Vamos. ¿Qué me queda ahora? ¿Sigo? ¿Qué pasa? ¿Voy al punto 6? No. Profesor, en el estado de resultado, también, ¿bajo qué nombre lo...? Ponerle pérdida por devaluación. Bien. O diferencia de cotización, pérdida por diferencia de gastos de cotización. El nombre, la verdad, no es importante. Lo importante es que entiendas perfecto que fue el estado de resultado, donde está la mis pérdida. Y es un gasto financiero, ¿no? Sí. Bueno. Y, ¿alguien me tiró a decir, creo que eras vos? Se juntó el X2, ¿no? Bueno, ah, y todos seguíamos de largo, ¿no? Hagamos lo mismo para X1. Trabajemos con X1. Porque fíjense que teníamos también deuda en el X1. 35.000. El doble. Claro, son mil dólares. Entonces, ahora, ¿cuál era mi deuda del año del X1? De 35 pasó a ser 60. 60. Muy bien. Muy bien. Entonces, aumenté 25.000 en el X1 mi deuda. Y en el estado de resultado del X1, como gasto financiero, le sumo, aumento mi gasto financiero en esos 25.000, ¿sí? Hasta ahí es todo bien. Ya tildamos en el... No habíamos marcado, ¿no es cierto? En el repaso de las notas. No. Bien. Perfecto. Vamos al punto 6. Dentro del capital social existen 20 acciones preferidas a valor de 100 pesos. Hacemos ajuste, lo dejamos, es importante, ¿no? Perfecto. Acá, no sé si se escucha, pero voy a repetir. En realidad, estos tenedores de las acciones preferidas no actúan como verdaderos inversores porque tienen asegurado el poder de un dividendo. Entonces, son más bien un préstamo que hay que estar haciendo la empresa a baja tasa y a largo plazo. Por lo tanto, nos reúnen las condiciones para estar como patrimonio. Es más bien un pasivo, porque devenga un interés. ¿Cuál es el interés? La... El dividendo que se le está pagando. ¿Estamos? Bien. Entonces, voy a disminuir mi patrimonio en esto y voy a aumentar el pasivo. Acá, fíjense que lo han vuelto dentro de préstamos. Acciones preferidas. 20 acciones preferidas por 100. Lo voy a restar en el patrimonio en esto. Acciones preferidas menos 2.000. Y voy a ponerlo en préstamos. Acciones preferidas, 2.000. Lo aumento. Bien. Habíamos visto ahora, vamos al punto 7. que dice, el saldo de las cuentas particulares de los socios corresponden a retiros de cuentas de utilidades. No recuerdo si lo habíamos marcado. Miren, si lo habíamos marcado para ver. No, digamos. Lo marcaron, lo tiendan porque lo trabajamos ahora. Si no, lo estamos viendo ahora. Bien. Fíjense que nosotros dijimos, bueno, tenemos que ver qué es en realidad. Indagamos, no sé qué. Es un retiro de cuentas de utilidades. Con lo cual, no es dinero que va a volver a la empresa. ¿Sí? La empresa no va a contar con esos fondos para cancelar sus pasivos. Tengo que eliminarlo. Resto de la cuenta, del activo, y resto del patrimonio en esto. Si tú haces un préstamo, es un préstamo. Exacto. ¿Y en el caso de que el préstamo es, si se devuelve en el año que sigue y no en el año que se lo sacamos? No, si es un préstamo. O sea, si en realidad fuera un préstamo, y vos me decís que sería un préstamo a largo plazo. Entonces, si está colocado como, nosotros lo que tendríamos que hacer es ponerlo, sacarlo de corriente, si está la corriente, y ponerlo en la corriente. Sería un rubro no corriente. Entonces, seguía siendo un activo, porque te va a devolver ese dinero, pero en cuanto al plazo, está mal expuesto como un activo corriente. Lo vas a poner como un activo no corriente. ¿Sí? Y me queda un puntito de la observación. Dice la asamblea, el 30 de abril, de X3, decidió constituir una reserva legal estatutaria de 5.000. La misma asamblea distribuyó utilidades a pagar por 30, a pagar el 30 del 5 del X3 en efectivo por 2.000. ¿Tengo que hacer ajustes o no tengo que hacer ajustes? Exacto. Es un hecho posterior al cierre, pero que afecta a este balance. Por un lado, vean en el fondo, que ya no tengo libre disponibilidad porque han ido a constituir una reserva. Por el otro lado, lo más importante es que la asamblea distribuyó utilidades. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, fíjense, si distribuyo utilidades, es plata que se baja. ¿Sí? ¿Pero ya salió o es un pasivo? Es un pasivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, disminuyo el patrimonio en esto, en 2.000 únicamente en el año X2, y en otras deudas voy a poner distribución de utilidades a pagar por 2.000. ¿Qué les di a ustedes? ¿Qué tienen mis manos? Ah, perdón. Seguimos. ¿Ya se han hecho la ajuste? ¿Sí? Bueno. ¿Qué nos queda? Ya vimos todos los puntos. ¿No? ¿No? Habíamos marcado, vamos al directo, ya nos repasamos las notas porque ya las hemos visto, vamos a lo que he marcado. Y de los marcados, los que ya no, no es, lo que nos quedó sin tintar, sin trabajar, únicamente. Que es que, seguro para lo que lo ha adelantado, entonces me voy al rubro, otros créditos, los restos, y restos del patrimonio en esto. ¿Qué más me quedó? Accionistas. Accionistas. Restos del rubro y restos del patrimonio en esto. Ya nos ha hablado por qué, así que ahora es la mecánica de datos. Exacto, nos queda eliminar el IVA saldo técnico. Restos también IVA saldo técnico y resto el patrimonio en esto. Vamos a repasar. Cada uno de los rubros. Caja y banco. Hemos descontado, hemos restado los cheques diferidos, 1.200, y hemos restado el descubierto de los 2.000 del banco. Nuestros, ah, perdón, bien, redondeo, hay un 60 centavos en alguna cuenta que hay que eliminar a los centavos, ¿sí? Bueno, en caja y en banco o nación. En caja hay un 50 centavos y en banco o nación 10 centavos, elimino los centavos, o sea que lo voy a restar, 0.60, reto del patrimonio en esto, los 0.60. Una vez que hice todos los ajustes, el saldo de caja me quedan 7.200 para X2 y 6.800 para X1. Creo que ustedes sí lo tienen en este, ¿o no? Sí, 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 sí. Bueno. En inversiones no eran únicamente las acciones propias en cartera, me quedan 2.500 y 7.000. Al chico, a los del Zoom, a los chicos de Tartagá que están en el Zoom, yo les mando la solución, quédense tranquilos. Bueno, vamos a créditos por ventas. En créditos por ventas voy a restar los dos cheques diferidos, la quiebra del deudor, los documentos descontados que se suman, y me quedan 53.400 y 55.500 para X1. Otros créditos, el seguro pagado por adelantado que resté, los accionistas que resté, cuentas particulares de los socios y arriba saldo técnico. Me quedan 6.000 para X2 y 5.050 para X1. Bueno, préstamos. En préstamos le resté el descubierto, que no lo había usado, por 2.000, y le aumenté el documento descontado por 5.000. Me quedan 23.000 préstamos en el ejercicio X2 y 36.500 en X1. Vamos a las deudas comerciales, le resté la pérdida por devaluación, perdón, le aumenté la pérdida por devaluación, 12.525.000, por lo cual aumentó mi pasivo en 58.000 y 100.000 en el ejercicio anterior. En otras deudas, habíamos puesto la deuda por la distribución de utilidades, que tengo que pagar. O sea que se aumentó otras deudas en 2.000. Ah, bueno, quedó otras deudas, 8.000 para ejercicio X2 y 8.000 para X1. En préstamos, en préstamos hice el ajuste que era de aumentar en las acciones preferidas, 2.000 y 2.000. Así que en X2 me quedó 25.000 y en X1, 18.000. Veamos los ajustes en el patrimonio neto. Vamos a X1, ah, perdón, a X2. O repasamos todo, X2, X1. ¿Sí? Le resté las acciones propias en carteras por 900 en X2 y 1.000 en X1. Le resté la pérdida por la quiebra del deudor, el deudor incobrable, 7.500. Le resté la pérdida por devaluación, 12.500 y 25.000. Le resté las acciones preferidas, 2.000 y 2.000. Le resté las cuentas particulares de los socios, 12.000, 17.000. ¿Sí? Le resté los 2.000 que me disminuyen por la distribución de utilidades. Le resté las cuentas accionistas, 6.000 en el X2 y 8.000 en el X1. Le resté seguros pagados por adelantados, 4.000 y 1.200. El IVA saldo técnico también resté 5.000 y los 60 centavos del redondeo. Por lo cual me queda patrimonio de tu ajustado de... 93.500 y 35.700 para X1. ¿Estamos? Sí. 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 El estado de resultado ajustado, distribuimos dos movimientos que hicimos que tocaron el estado de resultado. Por un lado era la quiebra del deudor, que aumentaba mis gastos de comercialización. Y por el otro lado, la diferencia con la devaluación, que aumentaba los gastos financieros. Le aumentaba 12.500 a los 20.000 que tenía. ¿Estamos? Bueno, mi resultado ajustado es 40.497 y 29.100. A esta altura, podríamos poner los subtotales del estado de resultado, donde tenemos que ponerlo. ¿Qué subtotales pondríamos? ¿Qué ajuste harían en el estado de resultado? ¿Qué? 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 Bien, eso ya lo acabamos de repasar, ¿sí? Ahora ya lo tenemos ajustado. ¿Qué tenemos que hacer? Armar los subtotales, ¿se acuerdan? Que me van a servir para los cálculos de los índices de rentabilidad. O para ir viendo qué resultado me generó la actividad principal, cómo me afectó el uso del endeudamiento, ¿sí? Entonces, veamos. Nosotros tenemos venta, menos costo, resultado bruto. ¿Qué hacíamos? Luego. Después, después vamos a entrar a los métodos. En este momento, tengo que hacer los subtotales. ¿Se acuerdan o no? Bueno. Nosotros tenemos venta, menos costo de mercadería vendida, utilidad bruta. ¿Sí? Después, ¿qué tomábamos? Los gastos que provocan, generados por la actividad principal de la empresa. Entonces, serían menos gasto de administración, menos gasto de comercialización. Y ahí, yo sacaba un subtotal. ¿Qué subtotal era? Utilidad operativa. Perfecto. ¿Sí? Eso me está indicando cómo, si la empresa, la actividad principal de la empresa, me está dando ganancias o no. O sea, si se está manejando eficientemente la empresa. A este punto. ¿Sí? Sin tener en cuenta cómo afectó la financiación. Acá estoy excluyendo la variable financiera. Solamente verificando la parte de la operatoria de la empresa. Que es muy importante. Porque si la empresa a nivel de resultado operativo me está dando pérdida, quiere decir que es una empresa que está seriamente afectada. Que su actividad principal no me está generando un resultado positivo. ¿Sí? Entonces, yo necesito hacer una reingeniería de esta empresa. Tratar de reducir costos. Aumentar el precio de venta si es posible. Buscar dónde están las ineficiencias, las improductividades, las ociosidades. Que están afectando y haciendo que a nivel de mi cooperación, el resultado de mi actividad principal me está dando pérdida. ¿Sí? ¿Estamos? Mientras que si mi actividad principal me da ganancias, pero yo tengo, después que les cuento los gastos financieros, bueno, llego a pérdida, entonces, ¿qué me dicen? Bueno, a ver, el problema no está en tu actividad principal, porque ahí te está dando ganancias. ¿Dónde está tu problema? Que te endeudaste mal. Entonces, tenés que ver cómo corregir esto. Entonces, yo le voy a decir a la empresaria, mira, tu problema está en que vos te endeudaste mal. O sea, fíjate cómo renegociás tus pasivos para lograr un mayor plazo, una menor tasa, y mejorar esta situación. Porque tu empresa es viable. En la medida que vos puedas corregir esto, que estás endeudado mal, a lo mejor con un aporte tuyo, porque tu empresa es viable y te está dando ganancias, podés poner un aporte tuyo, o bien conseguir nuevos inversores. Pero de manera de disminuir el costo de la deuda. ¿Estamos? Bien. Entonces, tuve gastos operativos, tenía la utilidad operativa. Otros ingresos y egresos, no tenemos. Ah, sí. Si tenemos, lo subimos. Sería 7.200 y 5.100. Que son, los dos son positivos. Y ahí hago otro subtotal. ¿Qué subtotal hacías a ese nivel? Exacto, la utilidad antes del interés de impuesto. ¿Y para qué lo usábamos? ¿Y qué rentabilidad? Sí, la económica, perfecto. La rentabilidad económica, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en la clase no lo vimos con ese nombre, pero es... Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos los resultados financieros, que serían 32.500. Y me queda la utilidad. Después de interés, antes de impuesto. No tengo impuesto a las ganancias. Resultado ordinario, ¿sí? Luego que tengo resultado extraordinario. 5.000, que es ganancia. Y el resultado neto. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Apliquemos los métodos. ¿Sí? Yo necesito empezar a analizar cómo está esta empresa. Con lo cual, el primer método que siempre aplicamos es el método estructural. Porque nosotros vamos a... Lo que hacemos es reducir la cifra de la ventana contable a porcentajes, ¿sí? Entonces, yo ya no voy a ver el rumbo caja como el saldo que tiene por 7.500, sino que lo voy a ver en un porcentaje. Que va a ser mucho más fácil. Y me va a poder ayudar a hacer la estructura de la empresa. ¿Estamos? Apliquen el método estructural. Recuerden, el método estructural se aplica sobre un estado contable de una empresa, una fecha dada. Es estático. El factor tiempo no tiene importancia. Yo tomo una foto de esa empresa y voy a reducir la cifra a porcentajes. ¿Para qué? Para ver cómo es la composición, la estructura de esta empresa. Si su inversión, el activo, está dirigido más a activos más líquidos o activos inmovilizados. ¿Sí? Si es una empresa que tiene mayor proporción de activos inmovilizados, entonces es una empresa que, en principio, tenemos que tener en cuenta que tiene gran parte de su activo que no es fácilmente disponible. ¿Sí? Bien. Saquemos los porcentajes. Después vamos a ver la financiación. Me interesa saber si está financiada con fondos propios o fondos de terceros. Y dentro de los fondos propios, perdón, dentro de los fondos de terceros, me interesa saber, por ejemplo, si es a largo o a corto plazo, porque es diferente el efecto que produce el endeudamiento a corto plazo si es el endeudamiento a largo plazo. Profe. ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto a la cuenta accionista, cuenta particular. Sí. Las dos cuentas, son dos cuentas las que me están nombrando, ¿no? Sí. Mi duda era, ¿la cuenta esta no me evitaría una futura salida de fondos respecto a la distribución de dividendos? A ver. Perdón. Vos me estás diciendo la cuenta particular es de los socios. A eso te estás refiriendo, no accionistas. Sí, exacto. Bien. En el caso de la cuenta particular de los socios, vos en realidad no sabés cuánto va a ser la utilidad y qué se va a decidir en la asamblea de cuánto se le va a dar. ¿Me entendés? Entonces, no reúne el requisito que tiene, por ejemplo, el de anticipo de sueldo, que vos sabés que a fin de mes, a fin de mes, vos tenés que cancelar ese pasivo. En el otro caso, no, porque quizás se decide no distribuir utilidades, o quizás, por ejemplo, se acogió la moratoria de la AFIP donde decía que no se podía distribuir utilidades por un determinado periodo de tiempo, y la cuenta particular está figurando ahí, ¿entendés? Entonces, no es que te va a servir para cancelar la distribución de utilidades que la asamblea la fijaría después. Entonces, sí o sí la tenés que sacar. Pero está bien, está buena tu pregunta. Está buena. Si yo te hubiera asegurado que se le tendría que distribuir una utilidad y ya habría más o menos un valor estimado, podría considerarse. Pero no es el caso. Bueno, profe, entonces la diferencia estaría en la certeza, sería. Exacto, exacto. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Sí, están acá. A ustedes están viendo, ¿no es cierto? El estado de situación patrimonial. Aquí tiene el zoom. Sí, profe. Calculen entonces el método estructural. Y luego hagan el método horizontal. Repasemos el método horizontal. El método horizontal se aplicaba sobre dos estados contables de una misma empresa y tienen que ser de periodos consecutivos, es decir, X2, X1. Y comprender idéntico periodo de tiempo. Si nosotros trabajamos con el primer semestre de un año, voy a tener que compararlo con el primer semestre del año anterior. ¿Sí? Eso, en principio. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Qué otra cosa? ¿Qué requisitos tenía? Era que los saldos de los dos estados contables deben estar expresados a monedas de la misma fecha. Que es el cierre del más nuevo. ¿Sí? ¿Estamos? Que se hayan utilizado las mismas normas de evaluación y exposición. Porque si no, no voy a poder compararlos. Si yo cambié de norma de exposición, no voy a saber si el cambio que tuve es por el efecto de cambio de la norma o porque fue una variación de la operatoria de la empresa. ¿Estamos? ¿Y qué más había? ¿Qué otro ajuste? ¿Qué otro? Yo he dicho que era el tipo de oficinas del contador. Exacto. ¿Y cómo afecta? Sí. En las notas debería, debería estar incluido lo que me decía acá. Efectivamente que hubo un cambio en la norma de evaluación y cómo afecta, porque el inversor tiene que saber eso. ¿Sí? ¿Cómo afecta el saldo el cambio de la política de medición del rubro? ¿Sí? Inclusive, yo puedo tener dos empresas que quizás tengan la misma idéntica operación, pero uno usó la RT-17 completa y la otra utilizó la norma para BIME y puede estar mostrando dos estados contables diferentes. Y la diferencia va a estar simplemente en la norma contables que utilizaron para la preparación de sus estados contables. Bueno, entonces, este método horizontal, yo qué hacía, comparaba la cifra comparada, que era la más nueva, me daba la cifra base y me daba la diferencia en valores absolutos. Ahí quedaba, no, porque esa era la primera parte, ¿sí? Ahí comienza realmente la importancia, porque ahora yo voy a tener que buscar cuál fue la causa por la que se produjo esa variación en sus rubros, si esa variación es buena o mala, y qué es lo que la generó, ¿sí? ¿Sí? Esa es la importancia. Y vamos a repasar el método histórico, que si bien es cierto, no lo vamos a poder trabajar en este, ¿por qué? Porque para el histórico yo necesito tres o más listados contables, ¿sí? ¿Qué me permite el método histórico? Ver cómo la tendencia de cada uno de los rubros, cómo va variando el rubro a lo largo de la vida de la empresa, ¿sí? Y recuerden que el método histórico es la base para la preparación de estados pro-estados, ¿estamos? Esa es una pregunta que generalmente se hace en los exámenes. Profe, disculpe, ¿otra consulta? Sí, Luis. En el caso de que yo sea un auditor externo, ¿sí o sí necesito de un informe de auditoría? Sí, acordate que dentro de los requisitos para poder hacer el análisis de estados contables, está, contar con un juego de estados contables, notas y anexos, ¿sí? Que estén reexpresadas a monedas de igual poder adquisitivo, que los estados contables se hacen, las normas de exposición y de evaluación se hayan aplicado en forma uniforme, que los estados contables sean auditados, ¿por qué? Y que el informe del auditor esté sin salvedades, ¿estamos? ¿Por qué? Porque eso me da mayor seguridad a que yo estoy trabajando con cifras confiables, que son cifras que razonablemente me muestran una situación lo más cercana a la realidad posible, ¿estamos? Entonces, el auditor hizo su revisión previa y me dijo que en principio muestran razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa y el movimiento de los fondos, ¿estamos? Entonces, eso a mí me da una certeza. Si el estado no está auditado, yo debería pensar, ¿por qué no está auditado? ¿Sí? Porque el ámbito me debería pensar. Y si en el informe del auditor surgiera que existen observaciones, ¿sí? En este caso se me fue el nombre. Salvedades, yo tengo que tener en cuenta, el auditor va a decir, salvo por el rubro tanto que tuvo este problema y que el auditor me va a estar indicando cuál es el problema. Y entonces yo como analista voy a tener en cuenta esa salvedad y voy a hacer otro ajuste extra contable en mis papeles de trabajo, teniendo en cuenta y ajustando el saldo de la cuenta que me dice el auditor que esa cuenta no se aproxima a la realidad y por eso yo tengo que modificarla. ¿Sí? Bien. Por último, si me dijera que los estados contables, si el auditor me da un informe negativo, directamente no tiene sentido trabajar con esos estados contables, porque me está diciendo que los estados contables no muestran los resultados razonables. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga un análisis de algo que no me está mostrando la situación que se aproxime a la realidad? ¿Sí? Claro. Claro. ¿Qué vamos a hacer ustedes cuando apliquen el método de estructura? O sea, ¿qué es lo primero que van a hacer antes que nada? El gráfico de la empresa, ¿sí? Hagan el gráfico de la estructura patrimonial, cómo está compuesto el activo. ¿Qué porcentaje del activo corriente en X2? 55-13%. Y en X1, perdón, ¿y el activo no corriente? 55-13%. Bien. Entonces, ya vas a nacer el gráfico, no traje yo mi cartuchera. Así que hagan el gráfico, el activo en mayor porcentaje lo tiene invertido en activos más líquidos y en menor medida en activos inmovilizados. Ahora veamos. En el X1, ¿cuál era el porcentaje del activo corriente? 53,15. Y el activo no corriente, 46,85. ¿Sí? Bien. Hubo una pequeña variación, habría que ver por qué se produjo esa pequeña variación, ¿sí? Pero, decimos, en general, en los dos periodos ha tenido su inversión dirigida en mayor medida a activos más líquidos, ¿sí? Veamos el segundo nivel de análisis. En el segundo nivel de análisis, nosotros veíamos cada uno de los rubros con el total del activo o con el total del activo corriente, si es un rubro corriente o no corriente, si es un rubro no corriente. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el rubro más representativo en esta empresa? Créditos por ventas. ¿Qué representan? ¿Qué porcentaje? 45,99% en X2 y en X1 50,75%. ¿Y cuál es el rubro que le sigue, el rubro que le sigue? Viene de cambio también. Fíjense, ¿qué porcentaje tiene en X2? 40,48 y en X1 un 32,01. Bueno. Ahora, sin seguir avanzando, yo les pregunto, estos porcentajes que sacamos así sin nada, sin vernos, sacamos los porcentajes y dijimos, el rubro más representativo es crédito por venta. En segundo término, viene de cambio, ¿le llama la atención? ¿No desean? Sí, lo que llaman la atención por la fe es que tienen créditos que obvio, ¿no? Mira, perdón, antes que estés bien. Tu pregunta es la que tiene que ser, ¿sí? Porque yo antes de decir si es significativo o no, primero tengo que preguntarle a qué se dedica esta empresa, ¿sí? Entonces yo voy a decir si el rubro viene de cambio, está sobredimensionado o no, o crédito por venta, depende de la actividad de la empresa. Acá no lo dice, pero entiendo que es una actividad comercial, ¿sí? Pero, ojo, lo que me acaba de decir es fundamental para el análisis. Cuando ustedes expongan, nada es, el nivel de actividad, el nivel de endeudamiento, no es a rajatabla malo si es mayor a uno, no. Vamos a ver el tipo de actividad que se trata, ¿sí? Siempre, para todo. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces ahora sí, decime lo que me ibas a decir. Ah, que si es comercial, tenemos más créditos por venta que viene de cambio. ¿Te llama eso la atención o no? Sí, sí, tenemos más créditos por venta, puede ser. Bien. No vi bien, le estamos mirando. Bueno, entonces, ahí me dice que yo, si yo te pida hacer un análisis de tercer nivel, tengo que saber que ese rubro está muy sobredimensionado y puede estar mostrando algún problema. Con lo cual, yo sé que en este rubro en particular, tengo que aplicar el tercer nivel de análisis y ver la composición, ¿estamos? Porque no es normal que el rubro créditos por venta sea mayor que viene de cambio. El rubro siempre más representativo en una empresa comercial es viene de cambio, ¿sí? En segundo lugar, en menor medida, créditos por venta. ¿Está? Entonces, ¿vamos a dónde? A las notas. A las notas. Y vamos a aplicar entonces el tercer nivel en las notas. Bien, entonces, saquemos los porcentajes. Los deudores por venta le vamos a tener que sumar a los 38.000, los 1.200. Restar de los 7.500. Y ese va a ser el saldo de la cuenta de lugares por venta, ¿sí? 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 ¿Cuánto les quedó deudores por venta? 31.700. Bien. Entonces, ahora saquen qué porcentaje representa deudores por venta, qué porcentaje representan deudores morosos, qué porcentaje deudores en gestión judicial. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo en este momento? A medida que hemos ido aplicando el método estructural, estamos analizando. Entonces, ¿qué pasó? Yo apliqué el segundo nivel y ahí ya, pum, me saltó una alarma. Este rubro está sobredimensionado. ¿Qué está pasando? Vamos a investigar. Y estamos buscando la causa. ¿Sí? ¿Qué porcentaje representa créditos por venta? Que son los créditos de cumplimiento normal. ¿Sí? ¿Sí? Cuando lo tenga, me avise. Gracias. Yo tengo que aplicar el método estructural de tercer nivel en todos los rubros. No necesariamente voy a ponerlo, lo voy a aplicar en donde yo esté viendo que hay algo anormal. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto les dio el porcentaje de créditos por venta? Sí. ¿De deudores por venta? ¿Cuánto? Perdón. 59. 59,36. Perfecto. Luego tengo el siguiente, la siguiente cuenta. Moroso. ¿Qué son? 38. 38,39. Y luego tengo, que es muy pecado. Bien. ¿Qué es el porcentaje. ¿Qué está mostrando entonces acá? ¿Qué tiene algún problema o no? Y lo tiene con su política de venta, profesora, para cobrar, digamos. Perfecto, Nancy. Puede ser un problema de política de venta o política de cobro. ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces yo hago una gestión de mis créditos más eficiente. Pero si no la hago y dejo acumular, acumular, ¿qué está pasando? Se están acumulando las cuentas impagas. O sea, puede ser que tenga mala política o que las políticas no se estén cumpliendo. También puede ser que haya una recesión económica que haga que tenga un atraso generalizado. Sí, puede ser eso también. ¿Sí? En el caso, digamos, con un proveedor, en este caso, todos son una cuenta potente de cada cliente. Lo que pasó, digamos, durante la pandemia, ¿esa parte de la pandemia no se cobró? Bueno, vos no cobraste y tampoco pagaste, en muchos de los casos, ¿sí? Eso pasó. Y esta situación de acumulación de saldos impagos ocurrió. Y de hecho, vos incumplías con tus proveedores y a vos te incumplías. Se abrió una cadena. Y que llevó a la quiebra muchas empresas o algunas que tuvieron que hacer una reestructuración muy grande y que están tratando de salir, ¿sí? Y ahí, digamos, de esos deudores, vamos a tener base a los incobrables. Sí. Los borrosos, por eso, van a ir aumentando cada una de las cuentas. Exacto, sí. Bueno, entonces, ¿nosotros qué tenemos que decir? Esta empresa está teniendo un problema en las cobranzas de sus créditos. Tiene una acumulación de saldos impagos, ¿sí? En un porcentaje muy importante dentro del rubro crédito por venta. Con lo cual, es muy probable que esta empresa tenga dificultades para cancelar sus pasivos. Recuerden que nosotros, el empresario, un buen empresario, lo que hace es tratar de causar las cobranzas de sus créditos con cobrar antes de que tenga que pagar sus pasivos. Entonces, si yo, de este coempresario, ¿qué le está pasando? No está cobrando sus créditos en tiempo y forma. Con lo cual, seguramente va a tener dificultades para pagar a sus deudas, proveedores o lo que sea. Y es muy probable que tenga que recurrir a otra, a endeudarse más para poder cumplir con sus compromisos. Entonces, yo le tengo que decir al empresario, toma medidas para revertir esta situación. Y mientras tanto, lo que estamos charlando, es que estamos analizando la empresa, estamos analizando parte de qué otro tema del programa... No. Estamos hablando de qué problema tiene la empresa. ¿Eh? ¿Qué problema tiene la empresa, dijimos? ¿Enfermedades? No. No miramos todavía la enfermedad. No, no estoy preguntando un índice específico, sino algún tema del programa. ¿No? ¿Enfermedades? Exactamente. Enfermedades donde estamos viendo pautas que me pueden estar marcando que tiene una sobreinversión en cuentas por cobrar. ¿Es que todo se une con todo? ¿Sí? Pero sí me va a afectar, no sé si la liquidez en sí, porque el saldo lo tengo, pero sí me va a afectar, ¿qué otra cosa cuando analice la liquidez o la situación financiera a corto plazo? No la liquidez, porque la liquidez estática, liquidez corriente es un rubro estático, activo corriente sobre pasivo corriente. No le manejó, yo creo que esta es la forma que tenemos que trabajar la materia, ¿cierto? Relacionando todo lo que hemos ido viendo. ¿Eh? Entonces, si yo tomo el total de activos, yo el activo lo tengo, ¿sí? Tengo mi activo, tengo mi pasivo, puede haber una buena relación. Pero, ¿qué de la liquidez o cómo yo me daría cuenta que es una enfermedad? ¿Qué índice debería aplicar y que el tener un alto porcentaje de deudores morosos, de deudores de gestión judicial, me va a afectar? Bien, exactamente, la rotación o los plazos de realización, ¿sí? Yo, seguramente, mi plazo de cobranza se va alargando, entonces, mi antigüedad de los créditos, plazo de realización de los créditos, seguramente se va a ir prolongando a causa de qué? De estas acumulaciones de saldos impanios, ¿estamos? Bien, y entonces aprovechemos para repasar la diferencia entre plazo de realización y rotación de créditos, ¿sí? El plazo de realización era la cantidad de días de espera que tengo para que ese crédito se convierta en efectivo. Mientras que la rotación era la cantidad de veces que ese crédito se convierta en efectivo, ¿sí? Por lo cual, si yo me demoro más en cobrar, ¿qué pasa con mi rotación en el año? ¿Estamos? ¿Va a ser menor? Exactamente, así es. Pero en este caso de práctica, si tenemos créditos por venta, sin cobrar, e incluso le sumamos, digamos, la devaluación de la moneda en el proveedor, ya está teniendo un tránsito, pero realmente por el propio. Exactamente, exactamente. La situación es mucho más riesgosa, ¿sí? Bueno, voy a hacer un poco de tema. Vamos a, ahora, esto es la parte de inversión. Vamos a la parte de financiación. ¿Qué? ¿Ya sacaron ustedes o no? El pasivo total. Sí, el pasivo total, primero veamos. ¿Cuánto es el pasivo total? Bien, el 55,60% del total de la financiación es con fondos de terceros. Y el 44,40% con fondos propios. Con lo cual, esta empresa, ¿qué no está cumpliendo? La política financiera sana. Y entonces, es el momento de empezar a analizar la política financiera sana. ¿Cuál no cumple? El pasivo de decenas. Perfecto, el pasivo es el menor o igual que el pasivo de coñuelos. Ahora, esto es en principio. Va a depender del tipo de empresa. Pero, aún así, puede ser una empresa comercial y que, aunque tenga un nivel de endeudamiento alto, no esté mal. ¿Por qué? O sea que, si yo tengo un nivel de endeudamiento alto, y repasemos el índice de endeudamiento pasivo sobre patrimonio neto, ¿sí? Ese índice de endeudamiento, ¿qué me muestra nada más? ¿Cuál endeudada está? ¿Sí? ¿Qué grado de dependencia tiene de los fondos de terceros? ¿Sí? Nada más. No me muestra otra cosa. Entonces, si yo veo una empresa con un alto nivel de endeudamiento, en principio no cumple con las políticas financieras sana, lo cual no es bueno porque tiene un alto grado de dependencia del fondo de terceros. Pero, para decir realmente que esta situación es mala, yo tengo que revisar además el costo del endeudamiento y los plazos del endeudamiento. ¿Me entienden? Porque si esta empresa se ha endeudado a una tasa baja y a un plazo largo, a lo mejor está en una muy buena situación porque los fondos puestos a trabajar en la empresa, el endeudamiento, yo pedí plata prestada, pedí 100 mil pesos y lo metí en mi empresa a trabajar. ¿Sí? Bueno, esa empresa, esa plata, por ejemplo, me rende un 20%, una rentabilidad económica de 20%. ¿Sí? ¿Y cuál es la tasa de interés que yo pagué? Por ejemplo, un 15%. Entonces, mi tasa de interés del 15% es menor que la rentabilidad económica. Eso hace que la rentabilidad de los propietarios aumente. Y entonces, ¿de qué estoy hablando en este momento? ¿Qué índice? ¿Eh? Efecto palanca. Exactamente. ¿Sí? En el efecto palanca que hacíamos rentabilidad económica sobre rentabilidad... Perdón, otra vez. Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, en este caso, si la empresa ha llevado una buena política de endeudamiento, a pesar del nivel más alto, pero si consigue un costo bajo, está teniendo un efecto palanca positivo y hace que la rentabilidad de los propietarios aumente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque la tasa de interés es menor a la rentabilidad económica. ¿Estamos? Volvamos a este endeudamiento que teníamos, que estábamos viendo, que tenía un nivel alto. ¿Sí? ¿Los mareos llevándolos así por todo el programa? No. No falta una... Claro. Pero yo creo que está bueno, porque cuando vos rendís, ese es el paseo que te estamos haciendo. ¿Sí? Es un tour, profesora. ¿Que nací? Es un tour, le digo. Así es. Bueno. Dentro del pasivo, nosotros ahora nos interesa saber justamente si es a corto o a largo plazo. ¿Por qué? Porque dijimos que si el endeudamiento era a largo plazo, era como mejor, digamos. En la medida que la empresa genere resultados positivos, para que con esos resultados positivos vaya cancelando su pasivo a largo plazo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué porcentaje del pasivo es corriente? Exacto. El 78% es corriente. Y el 21% es no corriente. ¿Qué porcentaje del pasivo es corriente? No, todavía no lo vimos. ¿Ya lo han graficado? No, no, no. ¿Grafiquen? ¿Ya lo han graficado? Cuando lo grafiquen, repeten la proporcionalidad de los porcentajes. ¿Sí? Si yo acá puse un 50% en esta rayita, el 50% de la financiación tiene que estar al mismo nivel. ¿Sí? Porque no lo respetan. Entonces, dibujan cualquier cosa, y si se guían con el dibujo que han hecho, dicen cualquier cosa. ¿Sí? Y se ríen, pero no se ríen, porque en serio te lo hacen. Bueno. Y entonces aquí me dio pie para que sigamos con las políticas financieras. Nosotros vimos que tiene un alto nivel de endeudamiento. Pero no vimos el resto. Veamos entonces, parte de las conclusiones es entrar a ver cómo está esta, si cumple o no las políticas financieras sanas. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué pasó con la primera? ¿Qué era la que me acababan de decir? ¿Cuál era? El pasivo ya la viva. No la cumple. Tiene un alto nivel de endeudamiento. Vamos a la otra. ¿Qué me acabas de decir vos? El activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente. Bien. Ustedes saben que con qué el empresario va a cancelar su pasivo corriente. Con su activo corriente. Entonces, con los fondos que provengan de la realización de los rubros del activo corriente. En la medida que eso se va convirtiendo en efectivo, eso lo va aplicando para la cancelación de sus pasivos corrientes. ¿Estamos? Entonces, siempre tiene que ser mayor para que haya un margen de seguridad. Ese margen de seguridad va a ser la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Estamos? ¿Qué me da ese margen de seguridad? La posibilidad de que en alguna medida alguno de los rubros, alguno de las cuentas no se cobre en tiempo y forma o tenga alguna dificultad y aún así pueda seguir cumpliendo con los compromisos en tiempo y forma. ¿Estamos? Bueno. ¿Cómo está el activo corriente de esta empresa respecto del pasivo corriente? O sea, el activo corriente es el pasivo corriente y el pasivo corriente es el que se necesita. Y si yo te digo que te hayan analizado mal y me encanta que hayan analizado mal. ¿Sabes por qué me encanta? Porque ese error que vos lo has hecho acá lo hacen cuando rinden. ¿Sí? Fíjense ¿Cuál es la base para calcular el total del porcentaje del activo corriente? ¿Cuál base tomé? El total del activo. Y yo estoy comparando ese cincuenta y pico por ciento con el setenta y ocho y el setenta y ocho yo no sé yo para compararlo debería tener la misma base proporcional que sería el total de la financiación pasivo más patrimonio neto. Y yo estoy tomando el setenta y ocho por ciento en todo caso graficarlo con el setenta y ocho vos tomás el cien por ciento a tu pasivo y dentro de tu pasivo hacés la proporcionalidad del setenta y ocho pero no te da no guíes con ese número para compararlo. ¿Sí? Vos tendrías que haber hecho pasivo corriente sobre el total de la financiación para dibujarlo está perfecto. Y para si vos no vos lo que tenés que tener cuidado es no confundirte. Es que puede ser es que en serio pero por eso me encanta bueno pero está muy bueno que nos equivoquemos acá porque acá descubrimos que si vos podés graficarlo pero ¿cómo vas a hacer vos? Este es tu pasivo y este es tu patrimonio neto ¿no es cierto? ¿Estamos? Bueno vos que usaste primero para sacar el porcentaje de pasivo y patrimonio neto la suma de los dos pero bueno y después calculaste tu pasivo pero tomaste como 100% esto o sea el pasivo corriente con esto y te olvidaste de esto entonces los porcentajes van a ser mucho mayores ¿estamos? Entonces ¿qué vos vas a hacer? Vas a graficar primero el patrimonio neto y el pasivo en función de los porcentajes que te sacaste y después grafica tu pasivo y de esto vas a tomar el 70% y el 25% ya va a estar bien graficado pero no lo uses para las conclusiones guiate con lo que dibujaste bien ¿estamos? Bueno ¿alguien calculó tomando como base? 43 perfecto ese es el pasivo corriente entonces tengo un 55 contra un 43 entonces si tengo un activo corriente mayor a mi pasivo corriente ¿sí? en principio esta empresa podría estar cumplidos con sus compromisos en tiempo y forma pero en principio porque hay que ver perfectamente entonces siempre lo digo en principio ¿sí? pero para poder concluir debo analizar los plazos de realización y exigibilidad ¿estamos? ¿por qué? en ese sentido digamos analizando el eje 1 con el eje 2 sí ahora lo miramos contame ya que estamos contame no digamos yo estaba viendo que no salía 70 como en el 98 no pero 70 es el total el pasivo corriente respecto del total de pasivo y ellos dijeron 40 y pico pero eso era el pasivo corriente respecto del total de la financiación ¿sí? bien ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿qué otra? perdón no terminamos con las políticas financieras la otra política ¿a qué se refería? a cómo debía ser financiado el activo corriente no me voy todavía al no corriente voy al activo corriente ¿cuál era la fuente de financiación del activo corriente? el pasivo corriente pasivo corriente las tres pasivo corriente pasivo no corriente y patrimonio neto si se da eso sería lo óptimo el patrimonio neto estaría financiando parte de la sería parte formaría parte del capital de trabajo ¿sí? bien ¿lo cumple esto? bien entonces financia parte de su activo el activo corriente con pasivo corriente principalmente y en forma complementaria en muy pequeña medida con pasivo no corriente ¿estamos? bien ahora vamos a cómo financia su inversión no corriente que era la otra política financiera sana la primera me decía ¿con qué nunca se debía financiar mis activos no corrientes? ¿con qué nunca? pasivo corriente pasivo corriente perfecto ¿cumple esto? sí la cumple ¿sí? porque dijimos que parte del pasivo no corriente está financiando el activo corriente o sea que sí la cumple ¿sí? ¿por qué nunca? porque tiene que haber una adecuada relación entre el tipo de bien y la deuda si es un bien que va a estar destinado para permanecer en la empresa como son los activos no corrientes por un periodo prolongado de tiempo no están disponibles para la venta necesito que mi financiación sea lo más lo más larga posible estamos ¿cómo recupero el bien del valor del bien de uso? mediante la amortización que voy cargando el resultado año a año por la pérdida del valor por desgaste obsolescencia por el uso ¿sí? entonces yo año a año mando una partecita del valor de ese bien a pérdida o a costo depende de donde sea ¿sí? que es la amortización ¿qué sería lo óptimo? que con esa amortización el empresario pudiera cancelar la amortización de la deuda que contrajo para la compra de ese bien ¿entendés? así no se descapitaliza y va haciendo lo que se llamaría una autofinanciación de mantenimiento ¿sí? ¿queda claro? eso sería lo óptimo bueno entonces ya vimos que no se financia con pasivo no corriente lo cual es bueno cumple con el tipo de bien y el tipo de financiación entonces evidentemente está financiando su activo no corriente con patrimonio y con pasivo a largo plazo lo cual es una buena situación veamos cómo financia ¿cuánto tiene no tengo la gráfica? ¿cuánto el pasivo no sé a ver la profesionalidad del pasivo no puedo o calculen el índice de inmovilización cuál era el índice de inmovilización ustedes piensen siempre cuando hablo de índice de inmovilización inmovilización entonces estoy hablando de activo no corriente y entonces si hablo de índice de inmovilización hablo de cómo se financia mi inmovilización y entonces cuál sería la fuente más deseada para usar para financiar mis activos no corrientes menos exigidos patrimonio entonces numerador patrimonio de esto denominador activo no corriente ¿estamos? no es la misma pero la vas desagregando para ver cómo no tiene un nombre específico sino que cuando a vos te da el índice de inmovilización menor a uno entonces desagregás y vas agregando las distintas fuentes de financiación para ver cuál es la complementaria para llegar a financiar el 100% de las ciudades bueno veamos ¿qué pasó con la empresa ya terminada ahora no vi nada de vamos al método horizontal ¿qué pasó con el activo corriente aumentó y el activo no corriente disminuyó ahora si yo miro el activo no corriente en principio veo que la disminución puede estar generada por las amortizaciones ¿sí? porque no veo que fuera tan fuerte la disminución como para pensar que hubo una enajenación de bienes de uso ¿sí? entonces podría decir que disminuyó para reflejar el desgaste propio de la pérdida de valor bien vamos a dentro del activo corriente ¿qué pasó? los rubros caja y banco aumentó inversiones temporarias disminuyó créditos por ventas disminuyó lo cual me está me puede estar marcando que a lo mejor la empresa estaba peor todavía en peor situación a ver créditos por venta ¿qué porcentaje tenía? mire cuando yo miro créditos por venta disminuyó en dos mil pesos y cuando veo los porcentajes del método estructural créditos por venta eran del cincuenta por ciento y ahora bajó un cuarenta y cinco por ciento lo que me puede estar mostrando que la empresa está tomando medidas para revertir esta situación y empezar a regularizar la cobranza de sus créditos ¿sí? en principio ¿estamos? bienes de cambio aumentó y entonces si me aumenta bienes de cambio yo tendría que pensar ¿por qué aumenta bienes de cambio? y ¿con qué podría haber para ver si este aumento es razonable o no? con las ventas yo voy a las ventas ¿qué pasó con las ventas? aumentaron entonces puedo suponer que este aumento de bienes de cambio es un aumento razonable porque se debe al mayor nivel de actividad que tuve entonces para atender la mayor demanda tuve que aumentar mi stock de bienes de cambio ¿queda claro? bien antes de irme del estado de resultados que estoy parada acá me parece importante analizar que fíjense el resultado bruto disminuyó de un ejercicio a otro fíjense que las ventas aumentan pero en menor proporción que el aumento que han tenido los costos fíjense que antes los costos eran 77% de las ventas y ahora es un 80% con lo cual algo está pasando que la empresa está siendo menos eficiente y hace que tenga un costo más alto entonces ese aumento de las ventas no se ve reflejado en la utilidad ¿por qué? por el aumento de los costos entonces mi utilidad bruta ahora disminuye en realidad no disminuye pero proporcionalmente en porcentaje sí disminuyó antes representaba un 22% y ahora es un 19% así que la situación ha desmejorado ¿sí? ¿qué pasó con los gastos de comercialización? aumentaron pero y aumentaron proporcionalmente los gastos de administración también aumentaron y aumentaron proporcionalmente ¿sí? o sea que además de tener un incremento en los costos ha aumentado ha aumentado sus gastos operativos con lo cual la utilidad operativa evidentemente tiene que haber caído mucho más o sea que esta empresa está siendo menos eficiente o sea que se está deteriorando su situación del ejercicio anterior desde el punto de vista económico vamos a ver los gastos financieros en el año pasado el año anterior tenía 52 este año 32 se disminuyeron y proporcionalmente tienen un menor representan un menor porcentaje respecto a las ventas ¿sí? con lo cual que me dice que esté endeudado mejor o a una tasa menor este año ¿estamos? ¿y qué otra cosa voy a ver acá? fíjense que les llama la atención entre uno y otro y que les parezca importante el resultado extraordinario nunca pueden dejar de verlo a esto ¿sí? cuando analicen la empresa esto que ustedes ven el resultado extraordinario es muy importante porque a lo mejor ese resultado extraordinario está haciendo que la empresa tenga ganancia ¿sí? o pérdida exacto entonces y saben que este es un resultado de este ejercicio que no se va a volver a repetir en el futuro por lo tanto esto en este caso es una ganancia extraordinaria ¿sí? y entonces me demuestra que la situación se está deteriorando en la empresa ¿sí? porque si no hubiera tenido esta ganancia extraordinaria sería peor aún la caída digamos ¿sí? bien esto es en cuanto ¿cómo? bueno veamos por qué ¿qué pasa con el pasivo? el pasivo disminuye de un ejercicio a otro disminuye bastante me dicen acá entonces el pasivo ha disminuido de un ejercicio a otro lo cual es bueno ¿sí? y que la composición de su pasivo y eso puede haber generado que su patrimonio neto aumente ¿sí? y además que está generando resultados positivos al generar resultados positivos que aunque se está deteriorando la situación económica sigue generando resultados positivos lo que tenemos que tratar es decirle al empresario buscar dónde está su problema tu falta de eficiencia que está haciendo que se te vas deteriorando para evitar que esta situación empeore que llegara a pérdida ¿estamos? entonces en este es el momento de revertir esa situación ¿estamos? bueno entonces el pasivo bajó lo cual hace que su patrimonio mejore entonces mejora la solvencia de la empresa ¿sí? pero sigue teniendo un alto empeudamiento y veamos qué pasó con el pasivo corriente y no corriente de un ejercicio a otro disminuye y aumenta el no corriente o no pero en porcentaje sí ¿no es cierto o no? bueno entonces ¿qué quiere decir? que este empresario puede ser que haya tomado más deuda a largo plazo ¿sí? y eso puede hacer que haya se vea reflejado en ese punto del endeudamiento está tratando de la disminución del pasivo y un aumento del pasivo no corriente puede ser lo que haya generado que el costo del endeudamiento haya bajado en forma importante o sea que está tomando medidas pero ¿qué pasa? sigue estando todavía en una situación que debe seguir mejorando ¿estamos? desde el punto de vista económico se está deteriorando desde el punto de vista financiero es como que a corte de la refuerza es como que está tratando de acomodarlo pero si no acompaña el resultado económico a la larga va a afectar y a la corta va a afectar la situación financiera ¿estamos? bueno espero que les haya servido la clase y así es como tenemos que mirarla la materia relacionándose esto porque cuando rendís así pasa te vas relacionando los temas ¿sí? nos vemos entonces el próximo taller va a ser el miércoles que viene ¿sí? y luego el viernes ¿por qué? porque el viernes 28 creo tienen el parcial de costos 27 entonces justo coincidía con la clase nuestra entonces dijimos para no afectarlos no vamos a dar ese taller ese viernes para los que tienen que rendir costos y no tienen que estar como locos pierden la clase entonces la clase de ese viernes 27 pasa este miércoles ¿estamos? mismo horario en el mismo Zoom todo ¿sí? yo ya pedí repetitivo sí no, no sé los talleres son para los que vienen o están en el Zoom el que no le interesa no le interesa ¿sí? profesora a la misma hora ¿no? a la misma hora Nancy sí bueno listo muy igual a la hora 18 a 20 ¿sí? bien gracias los prácticos para que lo tengas o creo que Norma ya lo habían subido ¿verdad? bueno chau chicos chau si hasta allí solo le damos un link que pasó o también o le decimos no, no únicamente el link el formulario que yo les mandé si la sentencia aquí la tienen la sentencia cuando se me pasa por los correos sí voy a llamárselo por el correo ¿o no? ¿alguien no se ha notado alguien no firmó? ¿le completan el mail por favor también no, gracias a ustedes a los chicos del Zoom muchas gracias por estar chao hasta luego chao hasta luego ¿no? 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 ¿no?